Los trastornos de ansiedad son fenómenos frecuentes en la salud mental, afectando a una considerable proporción de la población. Cerca del 20% de las personas experimentan síntomas severos y un 30% adicional enfrenta síntomas de intensidad leve. Ante la prevalencia de estos trastornos, es natural preguntarse, ¿cómo identificar si se padece ansiedad? Hola, soy Carlos Villada de Cana Medical y me complace tenerte aquí, ya que el conocimiento que compartiremos resultará valioso En esta oportunidad conoceremos un poco de historia sobre la ansiedad. La ansiedad no discrimina y afecta aproximadamente al doble de mujeres que hombres, especialmente adolescentes y adultos de 24 a 44 años. ¿Pero qué es la ansiedad? Conforme al DSM-5, la ansiedad se define como una preocupación persistente y desproporcionada ante actividades o eventos, incluso los más rutinarios. Diversos trastornos de ansiedad, como la ansiedad social, el trastorno de síntomas somáticos y las fobias, se encuentran catalogados en esta categoría. Tipos de ansiedad La ansiedad social se manifiesta cuando se teme ser humillado por la sociedad, mientras que la ansiedad por separación está relacionada con el miedo a perder a alguien, afectando tanto a niños como adultos. Además, existen trastornos de ansiedad vinculados al consumo de sustancias y medicamentos. El trastorno de ansiedad generalizado, cuyo origen aún se desconoce, ha sido vinculado a factores genéticos, ambientales y experiencias traumáticas. Además, la ansiedad puede asociarse a condiciones médicas como enfermedades gastrointestinales, cardíacas, diabetes y problemas tiroideos, así como coexistir con trastornos como el TOC o la depresión. Los síntomas físicos, conductuales y mentales de la ansiedad son variados y pueden manifestarse desde la niñez. Entre los síntomas físicos se incluyen hormigueo en manos y pies, sudoración, boca seca, palpitaciones y tensión muscular. A nivel conductual, la inquietud, comportamientos repetitivos e irritabilidad son comunes. Mientras tanto, los síntomas mentales, como el miedo y la preocupación excesiva, son fundamentales para el diagnóstico. ¿Cómo tratar la ansiedad? Identificar la ansiedad es crucial. El psiquiatra Iron Big identifica seis formas en que los pensamientos intrusivos pueden volverse anormales, como el sentido de responsabilidad incrementado y la tolerancia a la incertidumbre. Si te sientes identificado, realiza un autoexamen con preguntas clave y anota tus respuestas. Aunque este puntaje no constituye un diagnóstico, puede orientarte para buscar ayuda profesional si es necesario. Es importante diferenciar el estrés ocasional, derivado de causas externas y que desaparece cuando la situación cambia, de un trastorno de ansiedad persistente. La ansiedad no siempre tiene una causa clara y puede interferir con la vida diaria. Afortunadamente, existen diversas soluciones para abordar la ansiedad. Los medicamentos son una opción, pero su eficacia varía según el tipo de ansiedad y requiere supervisión médica. Complementariamente, el ejercicio, la ingesta de magnesio, el té de manzanilla y la dieta equilibrada pueden contribuir positivamente. Las terapias como la cognitivo-conductual, la de resolución de problemas y la de exposición se han demostrado efectivas. Además, existen acciones que puedes tomar por tu cuenta, ya sea que enfrentes ansiedad o simplemente estrés. La gestión de la ansiedad requiere un enfoque holístico que va más allá de la identificación de síntomas. Aquí te presentamos algunas prácticas que, integradas a tu rutina diaria, pueden contribuir significativamente a tu bienestar mental. Estimular la neuroplasticidad es un proceso mediante el cual el cerebro se adapta y se reorganiza. Es clave para fortalecer tu capacidad de afrontar la ansiedad. Identificar los desencadenantes de tus pensamientos intrusivos pueden ayudarte a comprender patrones y afrontarlos de manera proactiva. La gratitud, una práctica simple pero poderosa que puede incorporarse en tu vida diaria. Antes de dormir o al despertar, reflexiona sobre las cosas positivas que tienes en tu vida, desde el techo sobre tu cabeza hasta el amor de tu familia. La meditación consciente también es una herramienta valiosa para entrenar el control de tus pensamientos, reconociendo que los pensamientos intrusivos son solo una pequeña parte de la complejidad de tu mente. Atención plena. Llevar tu día de manera consciente puede marcar una gran diferencia. Al comer, por ejemplo, enfócate en los colores, texturas, sonidos y aromas de tu comida en lugar de sumergirte en pensamientos sobre responsabilidades o errores. Aprender a separar los problemas reales de los hipotéticos es esencial. Pregúntate si hay algo que puedas hacer para solucionar un problema. Y si la respuesta es no, aprende a dejarlo ir. La gestión del tiempo también juega un papel crucial. Establecer citas u horas específicas para preocuparte te permite abordar tus inquietudes de manera estructurada. Anota tus problemas y revísalos en tu cita de preocupación, evaluando su verdadera relevancia y si merecen tu energía. Además de las prácticas mentales, existen estrategias físicas que pueden contribuir a calmar la ansiedad. Estimular el nervio vago, que desempeña un papel en la respuesta del cuerpo al estrés, puede lograrse a través de técnicas como la respiración profunda, el tarareo, mojar tu rostro con agua fría y, en casos extremos y con precaución, la maniobra de Valsalva. Recuerda que estas sugerencias son complementarias y no sustituyen el asesoramiento profesional. Siempre es recomendable consultar con un experto para adaptar esas prácticas a tus necesidades específicas. Ahora bien, hablemos sobre la conexión entre la tecnología y el bienestar mental. Curiosamente, en la era digital, la tecnología puede ser una aliada en la gestión de la ansiedad. Aprender habilidades blandas, como la comunicación efectiva, y utilizar inteligencia artificial para optimizar procesos pueden aliviar la carga mental. Por último, te invitamos a aprovechar los beneficios educativos de las diferentes escuelas online que fomentan la evolución constante y te brindan no solo conocimientos, sino también herramientas y aplicaciones que facilitan tu proceso de aprendizaje. En este punto, me gustaría que nos des un like y de paso te suscribas para que estés al tanto de nuestro contenido. Hablemos ahora sobre una perspectiva menos convencional, pero cada vez más reconocida en el manejo de la ansiedad, el cannabis. Existen estudios e investigaciones que sugieren que algunos compuestos presentes en la planta pueden tener efectos positivos en la reducción de la ansiedad. Algunos cannabinoides, como el CBD cannabidiol, han ganado la atención por sus propiedades ansiolíticas, es decir, su capacidad para reducir la ansiedad. Se ha observado que el CBD interactúa con los receptores en el sistema nervioso central, modulando así las respuestas relacionadas con el estrés y la ansiedad. Es importante destacar que el CBD no tiene propiedades psicoactivas, a diferencia de otro cannabinoide, el THC tetrahidrocannabinol. Sin embargo, es crucial abordar este tema con preocupación y bajo supervisión médica. La respuesta al cannabis puede variar de persona a persona y su legalidad y disponibilidad varía según la región. Recuerda que en Canamedicol te brindamos asesorías gratuitas sobre el cannabis medicinal. Si deseas comunicarte con uno de nuestros asesores, puedes hacerlo en el enlace que te dejaremos en la descripción. Integrando prácticas complementarias. Regresando a las prácticas diarias, es relevante mencionar la importancia de mantener un estilo de vida saludable. La alimentación balanceada, el ejercicio regular y el descanso adecuado son pilares fundamentales para el bienestar emocional. La conexión entre el cuerpo y mente es innegable y cuidar de ambos aspectos es esencial para enfrentar la ansiedad de manera integral. Para terminar, la ansiedad es una condición compleja que puede abordarse desde diferentes perspectivas. Desde prácticas mentales hasta estrategias físicas y consideraciones alternativas como el cannabis. La clave radica en encontrar un enfoque personalizado y sostenible. Recuerda que siempre es recomendable buscar el consejo de profesionales de la salud para tomar decisiones informadas sobre tu bienestar mental. Gracias por acompañarnos. Soy Carlos Villada y este fue el capítulo número 141 de Cana Medical Podcast. Si este contenido te ha resultado informativo, te animamos a explorar otros temas relacionados y a suscribirte a nuestra comunidad. Hasta la próxima y te envío un fuerte abrazo.